Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el ritmo básico de rock en batería, ¿listo? No se preocupen los que no tienen batería en la casa y los que no tienen baquetas ni nada de eso, ¿listo? Sin embargo, para los que tienen baquetas, ¿cómo se cogen las baquetas? Esto me lo enseñó un amigo baterista y me dijo, no, pues mira, las coges desde acá, como desde la mitad, así, con esos dedos, las dejas caer, que cuando caigas no hagas, no hagas ninguna tensión, las agarras bien, volteas y ya está, ¿listo? ¿Cómo tocas? Trata al principio de mover la muñeca, ¿listo? Hay muchas técnicas y muchas formas, pero pues es azul, ¿listo? Ahora, vamos a hacer el siguiente ejercicio corporal antes de empezar con nuestro ritmo de batería, ¿listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes, vamos a contar cuatro pulsos, háganlo conmigo en caso, o sea, como que ven y luego repiten, ¿listo? Para contar cuatro pulsos, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, sucesivamente, ¿listo? A medida que vamos a contar los pulsos, vamos a ir sumando unas disociaciones en nuestro cuerpo, ¿listo? La primera disociación es que con el pie derecho vamos a hacer un golpecito cuando lleguemos el número uno, ¿listo? A tres y uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, ya está. Ahora ese golpe no lo vale quitar nunca y vamos a sumarle otra cosa. Lo que le vamos a sumar es que van a alistar su mano derecha, a mí me están viendo en espejo, ahorita no lo voy a encontrar, ¿listo? Van a alistar su mano derecha y van a empezar a mover la muñeca, ¿listo? O a golpearse acá, tal cual como los números que están contando, uno, dos, tres, cuatro, sin dejar de meter el pie derecho en el número uno, ¿listo? Entonces vamos, tres y uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, listo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a contar estos cuatro números, pero ojo, vamos a contarles todo despacito y va a sonar el tres fuerte, ¿listo? Tres y uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Sientan ese tres fuerte, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Cuando hayan sentido ese tres fuerte, ahora ¿qué van a hacer? Van a alistar su mano izquierda por debajo de la derecha, ¿listo? Tenían acá la derecha, pues la izquierda va a estar por debajo. Ya la cuadraron por debajo de la derecha, ¿listo? Ahora ese tercer pulso lo van a dejar con la mano izquierda, sin dejar de hacer las otras cosas. ¿Qué estamos haciendo? En el pulso número uno, el pie derecho, contando acá todo el tiempo sin parar, mano robótica, los cuatro tiempos, metemos en la mano izquierda en el tercer pulso un golpe. Entonces, vamos, tres y uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. La idea es que hagan ese ejercicio, ¿sí? Lo voy a hacer una vez al contrario para que lo vean, ¿listo? Por si alguien me queda más fácil ver un espejo, digamos que empujo las baquetas, mano derecha, ¿sí? Acá, mano izquierda debajo de la mano derecha y con pie derecho vamos a empezar. Tres y uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, si se dan cuenta, esta mano todo el tiempo no va a parar, no va a parar, no va a parar. Y esta solo se mete en el tres, si éramos solo estas manos sería uno, dos, tres, cuatro, ¿listo? Ahora, aquí va todo eso. Los que no se acuerdan de la forma de las partes de la batería que vamos a usar en esta ocasión, esta grandecita acá se llama bombo, ¿sí? Se toca con el pedal del bombo que es este, donde ponemos nuestro pie derecho. Y ahí es donde vamos a hacer el ejercicio, lo vamos a aplicar. En el bombo. Ahora, este de acá se llama el redoblante, ¿listo? Es el que vamos a tocar acá con la mano izquierda. Y este de acá se llama el hi-hat, que es el que vamos a tocar con la mano derecha, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? No digo que... No digo como calor. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tocar acá, así. Vamos a empezar a hacer el ejercicio. Vamos a decir el... Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Alistan su brazo derecho e imaginen que van a tocar el hi-hat de sus cuartos. Tiempo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahora, alistan su mano izquierda por debajo de esta mano derecha y tocan el tres. ¿Listo? Tres, cuatro. Uno, dos. Uno, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Uno, cuatro. Dos, tres, cuatro. Eso es. Y luego le empiecen a sacar velocidad y la empiecen a subir. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y más rápido. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Listo? Primero hagan un espacio, después lo hacen rápido. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Listo? Por este ritmo de rock. Va a ser algo muy sencillo, muy rápido. Entonces, déjenme, yo tengo un pic por acá. ¿Qué es mi pic? Creo que lo boté. Bueno. Entonces, sin pic. Ah, no, aquí está. Listo. Entonces, aquí tengo una pedalera. ¿Listo? Como no puedo cortar el video, voy a grabar otra vez. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a grabar un loop de una canción ahí como famosa. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Vamos a grabar. Ahí tengo mi loop. Le voy a poner una distorsión, ¿vale? Listo. Y ahora, con este loop, voy a practicar el ritmo de rock. ¿Listo? Lo primero, sentir el pulso. ¿Listo? Sentir el pulso de la canción. Voy a tocar. Y voy. Un, dos, y... ¿Listos? Entonces, esa es nuestra práctica de hoy. Espero que practiquen en casa. No es necesario tener el instrumento. Ustedes lo pueden hacer con su cuerpo. Créanme que si lo hacen bien con su cuerpo, luego lo pueden hacer en una batería. Se los aseguro. Bueno. Chao. Sí. Ya está.